bueno y así regresamos porque tampoco nos habíamos ido señores ay dios mío bendito esa tierra recontra reseca no está fácil para mojar es lo que ha regado un todito el santodilla mira como es polvosa tierra está paro lindísima para el adobe por aquí pueden poner los adobes suyos mire ya por eso mirar a los chiribiquitos de caña que que caña van a reproducir los hijos porque estoy lejos no me llevo una vara déjate de brasil no pero como se va a hacer una gran mata grande y como con el agua y la onda no se van a desarrollar todo tiene un principio empiezas de pequeño y nosotros vivimos el mundo y morimos y nos vamos sin nada y sabía usted que cuando los hijos uno los tiene los tiene chiquititos y con el aire crece y por qué no se le va a abrir la ropa la mincha así grande es que no son así como ya es que con el aire usted dice dios los cría y ellos se juntan cuando se acompañan dice usted vaya gun a ratón ay metale un leñazo en medio a los dos ojos padre amado compañero deja por nosotros a la taca taca hasta arriba taca taca y ahí se casas esta De bambú, le decimos nosotros, de Xalatenango. Voy a estar en talas, de bambú es una grande, la gruesa. Esa son barras. Las amarillas. Braciales, llegales que son. Yo les conocía por barra de castilla. ¿Vay? Yo le digo barra de castilla. Viejo, me decía, usted hágame una silla, me decía. ¿Vay? Viejo, usted juega con las costillas y que te hicieron la llamada. Viejo, me decía. Uy, uy, uy. Vieron mucho hoy, hoy me siento algo así. Algo apasionada. Es que vengo caminando, algo está algo rara. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque, cuente, cuente, salte las locas. ¿Qué le pasó ya? O sabes todavía. Que le tocó dormir en una cama de pitas, dice. A ver, aquí le dieron un regalo ahí. Ah, vos decís el regalo del 14 de septiembre. ¿Creen que suben a ese palo a disfrutar allá de toda esa rama? Por entremedio de esa pez, como quizás sí, Mincho. Ay, si crees que también hay rama. Ya está bien seco. ¿Solo es de Mincho o no es reviar? No, ay, tío. ¿Eso es de tira y la mía, verdad? ¿Cómo es la tira? Yo. ¿Puede usted? Esa llama ahora sí, brasileña. Mincho, nos vamos a comer un mango. Mira, pues, Mincho, esta caña como va brotando aquí. Vaya, aquí es donde pasó el amigo, mira. Ahí están los rasos de zapatos. Aquí, ve. Ahí pasó, viendo a ver a quién le iba a avisar. Es la inteligencia. Sí. La perra. Ahí pasó. También aquí están los pasos de él. Qué bonito, chiquito. Ya lo llegó. Está bien, ve. Pero mire, es que ese animalito es inteligente, chiquito. El buen amigo. Sí. Y bonito que sean los animales. Hay un buen amigo, mi amado Salvador. Todas lindas Cristo ha hecho para mí. Cristo vive. Claro que vive. Yo por aquí ni una vez había venido. Yo quería que nos fuéramos allá por el otro lado. Para ir buscando pitos. Allá. Sí. Sí, Norma. Ya acabó la época. Quiero ver. Pero ya se acabó el tiempo de los pitos. Sí, ya se acabó. Ahí está la palazón para arriba. Peppa, te mando. Yo sí, para los pitos me hacen baño. Me duermen. Peppa, sí quiero. A mí me agarran sueño, dice la Norma. Peppa, sí quiero yo. Peppa, hay Peppa grande y Peppa chiquito. Sí, porque el peppa es grande y la otra que sale en el teló es chiquita. Ah, no, hombre. Ahí vamos a hacer más. Ah, no. Así, ¿no? Soy Peppa la cerdita. Ahora hice yo un fresco de marañón. Sí. Quedó rico. Qué bueno. Así, ¿no? Y como yo puedo quemar las pepas, ya me va a secar el palo. Ay, todavía el mango. Ahí está con una cajetilla, es algo media, chiquitita. Mire, Mincha, hay mango tiernito, mire. Tiernito para pavimentar. Sí, de veras, señor. Mango tiernito, mire. Pero créanme, lo que este río se ha pegado una rebalsada de agua media buena. Es que la vez pasada esto está marido. Hasta la pavimentada ya ha salido. Acuérdate que si vos te vas, quedas que hay en repuesto. Sí, ahí lo voy a dejar de repuesto. Ahí se la voy a dejar. Ay, qué bueno, mamá. No le dices, ahí se la voy a dejar yo de... Ay, qué bueno, mamá. no le dices se lo voy a dejar de recuerdo que le dices se lo voy a dejar de repuesto y le dices el amarillo pues eso es lo que les iba a decir yo también a este mango le han metido una buena porra si no se creen ya que chula de mango tiernito yo maduro si bien me comieron a mis 20 mangos mire ese grandote que esta allí Mincho si bien grandote esta grande si re grande re grande esta bien re grande esta la semilla buena semilla mamá mira gran semilla gran semillota tranquilizate hombre que ahorita no se puede hay hasta una gajeta pero que chula tiene 2 4 6 8 10 12 14 10 y 6 mango mire esa gajeta Mincho cual? esta de veras ya se ha brotado la mera rama si ay que bonita mira gracias muchas gracias de allí brotó mire y de allí se desplazó en flor y de allí se despenicó en mango ay pensé que es manzana que rica esta la manzana que cuelga de las ramitas se esta cayendo de ruina porque ya no esta sirviendo quisiera saber si comes o te estas poniendo a dieta y todo en silencio quedo y todo se derrumbó dentro de mi ay Mincho así es amor 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 le te dice a vos mira ay Mincho mientras como andas bien embirrinchado eh chau esta gozando ahí está la volada bien que andas jajaja querete po quereme puya las costillas mire que bendición de mango que Dios es que vos maria maria es que vos maria maria dame mas agua hija por favor ay disculpaba que yo te di a vos la presión ahí del agua del agua de la agüita así po ah ah el sol de tarde quema también este sol ah el sol de tarde se mamaba maria ah el sol de tarde jajaja que vos cachimbado de pita veníme para amarrar los pollos no para amarrar este garrobo el te la bolsita ve garrobo no 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 te amarilla voy a llenar la bolsita de manguito bueno amigos suscriptores sean muy bienvenidos estamos eh casi para puntualizar 15 para las 5 de la tarde del día acordándome curate que hubo algo malilla porque estaba yo espérate no me voy mucha yo me quisiera subir acordándome mintuando un mecate que cuba genial marzo porque ya no sube hay que el palo para que se suba aprovechame maria que el chavo ya ven era no la apresé ya el palo él está esperando que en garrucha iba enséñame que puedes comer garrucha una que se suba no es vamos a comer capulines ven a donde hay maria a donde hay capulines maria a donde hay capulines maria a donde hay capulines maria ya a la murciela que ricos se miran los manguitos charieta 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 bueno este le va a que los mangos están ricos este fue el recorrido de este día por estas instalaciones donde donde buscábamos nosotros un garrobo a las finales no hayamos un garrobo no queda un par de mangos y para más información búsquelos en este canal en el de atrás y que fue buen amigo suscriptores andaban buscando un garrobo pero fuimos ayer a un bobo ahí nos esperan más adelante sigan viendo próximo